Si México tiene 69 lenguas, pues quiere decir que tiene 69 formas de pensar la realidad. Asiste a la segunda feria de las lenguas indígenas nacionales FLIN 2018 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 9 al 12 de agosto. Consulta las actividades en www.gov.mx.inali Secretaría de Cultura Gobierno de la República .